En teoría, esto se supone que es un bug, ¿vale? O sea, nosotros tenemos al superviviente en el suelo, como veis tengo devorador y toma una decisión. Si nosotros colgamos al superviviente con el addon mínimo amarillo, no sé si con el grisáceo también funcionaría o no. Y en vez de mirando al superviviente dándonos la vuelta para poder sacar al bicho, si nos alejamos lo suficiente, ¿vale? Como veis en la parte de la izquierda, ahí vamos viendo el rojo de lo que dura el bicho, ¿no? Veis que está luminoso, el toma una decisión y devorador de esperanza. Eso significa que nosotros nos hemos alejado lo suficiente del gancho como para sacarle provecho. Ahora, si descuelga el compañero, nosotros quitamos automáticamente esto y tendríamos a otro en el suelo. O sea, aparte de que nos ha contado el devorador, aparte de que nos ha contado el toma una decisión, aparte de lanzar al compañero, que también hay que decirlo, porque va a volver al gancho, ya que es la ruta que le hemos hecho, también estamos sacando provecho de lo que es el santuario monstruoso, ya que al alejarnos nosotros, santuario monstruoso, se piensa que nosotros no estamos ahí. No sé si esto es así o es un bug del caballero, pero la verdad que esto le da bastante fuerza. No es para usarlo todo el tiempo, pero en algunos momentos, pues te la puede liar. Sobre todo imaginaros en un punto en el que la partida la lleva bastante bien el killer. Vosotros como supervivientes estáis sufriendo mucho y de repente tiene un motor, ¿no? Porque yo igualmente los motores los puedo patear con el bicho, me refiero. Tocad el motor, porfa. Tocad el motor. Para el que no sepa, los compañeros de este personaje pueden patear motores y puertas, ¿vale? Todos. Tú coges al caballero, o sea, a la invocación, y cuando estás delante del motor le das a la orden, al M1, ¿vale? En vez de al derecho, al M2, al M1. Y el bicho patea. Este son 6 segundos, el otro que tiene el sello son 6 segundos y el carcelero son 2, ¿vale? Pero yo puedo patear un motor de lejos. De hecho, estos addons, cuanto más los aleje, mejor. Imagínate, ¿vale? Me voy a quedar aquí. A ver hasta dónde puedo llegar. No, a tanto no llego arriba. La puerta creo que a lo mejor la pateo, ¿eh? Espérate. Ah, pues sí, ¿no? Ah, sí, la está pateando, tú. Casi, casi. Bueno, si me pongo aquí, entonces llego al motor. O sea, imagínate. Yo aquí como campeando, y en el momento en el que tal, oye, le pego... O sea, estoy vigilando un motor y a la vez campeando a un tío. Es una locura esto, de verdad. No sé si será un bug o qué será, pero el caballero tiene su fuerza oculta. Ya lo veremos más adelante, si esto se fixea o no. O es que es así, a lo mejor él. Váyanse ustedes a saber. La prueba que vamos a hacer ahora viene siendo con la perk del killer nuevo del caballero, ¿vale? Que viene siendo la de la visión una vez que patean los motores. La vamos a combinar con acecho letal, porque le suma dos segundos. Entonces pasa de cinco a siete segundos. Y no solo eso, sino que, aparte, parece ser que el radio te lo llevas tú de visión. O sea, no se queda en el motor, sino que te lo llevas tú, ¿vale? Por lo tanto, yo veo a esta. Pero también veo a esa. ¡Hostias, tío! Vale, imaginaros acecho letal a un Anurse con... Deslumbrado... Bueno, eso puede ser una película de terror, ¿eh? O sea, tené caso. Ahí sí que le vi, tío. Vale. Nurs tampoco le va a sacar tantísimo provecho por el hecho de la recarga, ¿no? Del poder. Porque es tanto el tiempo que tiene que utilizar. Uno, dos, tres, cuatro... Claro, es que se te va ya un huevo de segundos, tío. Haciendo esto, ¿sabes? Pero igualmente en zona media... Justo lo necesario. Mira, para esto. Lo necesario para hacer algo así, ¿sabes? En plan, vale. Podríamos llevarla del hombro, por ejemplo. Digo, vale. Me apetece enluguear. La tiro aquí... Con un apretón de hierro, a lo mejor, ¿no? Digo, vale. Este le tenemos ahí, obviamente. Coño. Vale. Claro, es que... El deslumbrado dura 50 siglos, tío. Y ahora esta que ha tocado el motor... Hago así. Venga, venga. Ahí le he visto. Buah, es demasiada información, tío. Para un killer tan fuerte. Es demasiada información para un killer tan fuerte. Porque eso... Ahí podría haber hecho que yo me perdiese. Muy buena. Pero la realidad es que... No sé qué ha pasado ahí, pero vale. Pero es que Nurs se te puede partir en cuatro, tío. En cuestión de segundos. Habéis visto, ¿no? El poder que va a tener Nurs ahora... Pateando un motor. Cuidado con la legión. Porque a partir de ahora vamos a tener una build bastante fuerte. Sobre todo con ella. Sí que es cierto que también nos lo vamos a encontrar con Killers DM1. Vamos a tener seguramente el cassette o el botón iridescente. Que ya es muy común. Como bien sabéis, es algo que forma parte del meta actual. Se pueden conseguir addons muy fácil. Esto lo van a llevar. Resistente furia espiritual y como combo soberbia. La pérdida y vulnerabilidad. Yo he estado jugando muchas partidas. Van a fuego. Quieren quemar los pales rápido. Quieren destrozar al superviviente cuanto antes. Y esto ahora encima les va a facilitar un hit. Sí que es cierto que legión tiene esa facilidad de que te puede pegar con su poder. Pero si encima quiere partir otros pales con la cabeza... Y después tirarte instantáneamente lo va a poder hacer. Ahora lo vais a ver. Muchas legiones lo que van a hacer es esto. ¿Ok? Van a empezar a perseguiros. Yo con esta ahora tengo la vulnerabilidad. Me va a tirar el palet. ¿Vale? Imaginaros la situación. Y ahora ella va a ir... A ver, en este caso no a otro palet porque no tiene ninguno. Pero si yo tiro el hit por la vulnerabilidad... Esta ya está jodida. Vale. Ahora levántala. ¿Y qué ocurriría? Normalmente ya sabéis que lo que más se ve perjudicado en este juego es el solo queue. ¿Por qué? Porque es la falta masiva de información. Entonces imaginaros que yo ahora estoy chaseando a Yui. Vale, Yui. Búscate un palet por ahí. Búscate. Yo te persigo. Vamos a buscar un palet. Y Yui, como está jugando en el solo queue, no sabe que yo he partido dos palets. Porque tiene esa falta de información que se la proporciona el juego. ¿Verdad? Todos estamos de acuerdo en este caso. Y ella llega a este palet y yo voy detrás. Hace así y hago. Facilito. Y ya está. Esto va a pasar a partir de ahora así de veces, gente. Así de veces. Por eso, muchísimo cuidado ahora con aguantar los palets. Muchísimo cuidado ahora con tirar el palet justo en la cabeza al killer porque le voy a stunear. Con el meta actual que se viene del caballero, se vienen perks muy fuertes. Perks que, obviamente, dependiendo de cómo las vayamos a utilizar y cómo las vayamos a combinar, van a ser muy poderosas. Y van a hacer un cambio de meta bastante gordo por parte de los supervivientes. ¿Por qué no me gusta el tema de la vulnerabilidad? Porque ellos van a rushear más fuerte. Al final, lo que hace el acortar las partidas es que los supervivientes se peguen más a los motores. Solo queue va a verse muchísimo más afectado, obviamente. Eso está claro. Pero siempre pasa igual. Cada parche, cada DLC, cada perks que meten nuevas. El solo queue se ve más afectado porque no tiene ningún tipo de soporte ni ayuda. La falta de información es la que lo mata. Y las primates, pues, obviamente, en cuanto uno sepa que tiene resistente o furia espiritual, el resto ya lo saben. Es lo que hay. Pero bueno, vamos a echar una partidita a ver qué tal. Espero que os guste. Vale. Legión, testeo de poder. Furia espiritual, resistente, la del caballerete y terminus. Por si acaso llegan al final, que al menos estén jodidos. Vamos a aprovechar también con los addons, obviamente, el de partir con el culo, el iridiscente. Y el amarillo, de si me stunean, recupero el poder instantáneamente. Más que nada por molestar todo el tiempo pegando hits, ¿sabes? Venga, el mapa del juego, la legión. Mamadísimo, niño. El partidor de pallet. El hacedor de... Sustos. A ver dónde están estos cabroncetes. Vamos a buscarles. ¡Épale! Esa para ti. Vale. Y ahora, pues, como están un poquito lejos, me quedo con este. ¡No! Eso no era así, ¿eh? En mis matemáticas. Vale. Saltito tímido. ¡Mierda! Me ha todo pillado, tú. ¿What the hell? Aunque esas tenemos, ¿eh? Vamos a partir rapidito esto. Vamos a por la otra que tenía el medikit. Vale, están reparando encima mía. De locos. Bien jugado por mi parte. Utilizando ahí un poquito, ¿no? Lo que viene siendo el audio. Para camuflarnos. Y poder detectar dónde está el survivor. Tened cuidado cuando tengáis un surbi que hace un poquito de ruido. Porque eso... Te penaliza, obviamente. Vale, está toda la paria aquí. Vamos a ir metiendo un poco de por culo. Facilito por aquí. Vale. Vamos a meter hit. Llegamos, ¿eh? Llegamos, sin problema. Perfecto. No pasa nada. Tenemos otra vez el poder activado. Y ahora me interesaría perseguir, obviamente, a alguien... Que estuviese... Sano. Vale, ahí bien jugado. Pensaba que tenía la conexión aquí, tío. Y está cerrado. Vale, el motorcele del medio. Partimos palet. No pasa nada. Mira, aquí. Aquí tengo gente. Pero están todos heridos, realmente. O sea que... Me dan bastante igual. Deathheart, cuidado. Vale. Aprovechamos. Bueno, ahora mismo la vulnerabilidad. No le vamos a sacar un provecho exitoso. Los urbis... Tampoco se estén curando demasiado, parece ser. Así que vamos a jugar... Un poquito más de chilling, ¿no? Aunque realmente es cuando más tenemos que apretar. ¿Por qué? Porque si no se curan, significa que reparan. Vale. El pre-drop, obviamente. Eso está bien hecho. Porque sabe que como me lo lleve... Está jodido. Pero claro, ahora aquí tenemos nosotros que aprovechar al máximo, ¿sabes? Nos pegamos, pegamos, pegamos. Vale, la cegada no está mal, pero... A ver, tampoco nos flipamos, ¿eh? Que esto no es la PTB, ¿eh? Que la cegadora esa funciona, pero... Cuando la tira otro, no te la tiras tú mismo. Aquí la Jill se ha pensado que está jugando al Resident Evil o algo, ¿sabes? Por lo menos. Vale, ahí tenemos al David King. Vamos a ir fuerte, ¿eh? Ya que le tenemos a tiro, no lo vamos a dejar. Vamos a aprovechar la oportunidad. Vale, ya hemos visto un Surbi que estaba sano, así que me interesa todavía muchísimo más. Me acaban de rescatar allí, ¿vale? Tienen palet por el otro lado. Perfecto. Obviamente lo tirará, ¿no? ¡Buah! Pudelocos. Pues claro, esto es lo que suele pasar. Esto es lo que suele pasar, claro. Que vas tú ahí en plan Rambo y dices... ¡Buah! Tengo un palet. Se lo va a llevar la legión. Y te dice la legión... ¡Dámelo! ¡Dámelo! Y cuando te das cuenta, estás en el suelo... ¡Y muerto! ¡Pobrecillo, tío! Esta es el 2x1, ¿sabes? Está frito por todos los lados. Esa es la realidad de la situación. Tened mucho cuidado porque esto va a pasar, ¿eh? Y os vais a acordar de mí. Pensaba que había alguien ahí. Vale, por ahí hay marcas. Aquí nadie... Ahí había alguien, ¿verdad? No. ¿Las marcas estas? Vale, el palet de este lo vamos a partir. Pues claro. Ellos tampoco saben si yo tengo cargado o no la furia espiritual. Vale, el motor de ahí arriba sí que lo están haciendo. Y está bastante avanzado. Eso es. Vale, nada por ahí aparentemente. Por aquí. ¿Está herida? No. Podría pegar hit y marcharme. Vale. Vamos a ir un poquito, cabroncete. Facilito. Deathheart, ¿vale? Perfecto. Tenemos al David aquí, que está... ¡Macho cabrío! A ver, yo si vas a hacer el salvado de linterna me pondría un Ace Visconti o cosas así, ¿sabes? Una hada Wong. Que se escucha poquito, David. ¡Hostias! En el oído retumba el audio. Me caso. Ah, pero bueno, el intento ha sido bueno. El intento ha sido bueno. ¿Qué cojones eso que ha sido? ¿4%? 4% que ahora. De aquí se ha marchado alguien. Vale, buena esa. Esta tiene herida profunda, por lo que no me interesa meterle el poder. Ni de una ni de otra. Vale, vamos a venir. Uy, si me ofreces el pallet este, yo me lo llevo. Me va a venir bastante bien. Quiero... Quiero encontrar a Jill. Que está aquí, ¿verdad? Eso es. Vamos a ver si Jill tiene un pallet por aquí para tirarnos. ¡Hija puta la Jill! La Jill ha dicho, yo no tiro pallet. Pues que se vaya por ahí con el poder, coño. La Jill ha dicho, yo no tiro pallet. A ver, en caso de que hubiese sido un solo Q 100% real, ¿sabéis que ahí hubiese tirado pallet? Vamos, de calle. Como él. Básicamente. ¿Sabes? Aunque la vulnerabilidad en este caso no le saque provecho, lo que viene siendo el stun del pallet, sí. Que esa es la ventaja que teníamos nosotros antiguamente. A partir de esta perk de vulnerabilidad de 20 segundos, pues esto ha evolucionado. Es un poquito lo que tiene también Behavior, ¿no? Que claro, a medida que sacan perks, evolucionan las builds. El combo de ellas. Y en este caso, la de resistente y furia espiritual... Hostias. Acaba de endurecerse. Vale, estoy escuchando a la otra por aquí abajo. Ok. ¡Ah, mierda! En la otra dirección. Me estafaron las marcas. Vale, están aquí dentro. Pues esta está aquí dentro, al menos. Vale, no pasa nada. Tenemos el resistente para hacerlo un poquito todo más rápido. Con una furia espiritual, a lo mejor, de cuarta perk, podríamos avanzar más en este sentido. Pero bueno. Terminus me parecía curiosa. Vale. Pero al final la legión lo que va a hacer es esto. Comerse los palets. Sí que es cierto que no estoy partiendo ningún palet con el ojete. Un poco estúpido por mi parte, pero bueno. Es la ciencia, ¿no? Y ahí está. Facilito. Esa pausita del momento, ¿no? Esa pausita muy importante. Siempre recordad. Paciencia. No quieras tirar el hit a la primera. Que tienes tiempo de sobra en el momento en el que el palo ya no esté. Tienes tiempo de sobra. Espérate. El surbi no va a volar. No va a desaparecer de la nada. Vale. Vamos a meterle el hit por culero. Eso es. Perfect. Va a hacer el salto porque va a llegar. Yo no. Putador. Me he comido toda la estructura, tú. Me he comido toda la estructura. Como un puto pro. No, no. Aquí no hay palet, ¿eh? Este fue el del principio. Aquí no hay palet. Vale. Double window. Pensamientos encontrados mutuos, ¿eh? Ahí hemos pensado los dos lo mismo, tío. Salto y yo. Salta, no salta. Salta, no salta. Y ha sido como... Venga, me tiro yo para adelante. Y él... ¡Ay, que viene! Eso han sido pensamientos mutuos, tú. Hemos tenido conexión cerebral. Ah, bien jugado, bien jugado. Vale, como podéis comprobar, aunque sea el mapa del juego, como te toques un poquito, como tengas la suerte, ¿no? De que te toque gente que no vaya muy conectada y, sobre todo, que no vayan super tryhard reparando, lo van a pasar realmente mal. Y esto sería como el testeo del máximo nivel, claro. Porque es la elección en el mapa de Palenlandia. La máxima dificultad, probablemente, para ella. Aunque un nido de cuervos o cosas así también le pueden dificultar mucho. ¡Oh, guía al gitardo! Se ha activado hasta la vulnerabilidad por si las bocas, ¿eh? Por si sobrevive. No están mal las puertas. Me gusta el diseño de ellas. Vale, Mech todavía no muere. Sí que es cierto que me falta un poquito de visión, ¿no? De saber dónde están. Me falta un poquito de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, señor? Venga, que yo te persigo, ¿eh? Esta es la típica, ¿eh? Venga, que yo te persigo. Claro, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mucho cuidado con la legión cuando haga la de... Ah, sí, sí, tírame el Palet. No, tengo el poder. Me lo quito el poder. Claro, en cuanto le pegas el stun, el resistente lo que hace es que le da el recover completo. Y instantáneamente está detrás tuya. Mucho cuidado con las legiones que tienen muchos trucos y como no te lo sepas, te va a partir la boca. Luego no quiero ver ningún tipo de comentario. Joder, Dani, al final me ha pasado. Y tira del cable. Y tira del cable. Y tira del cable, joder. Contra los putos. Le quiero mamadísima. Y yo sé que ahora te pongo vulnerabilidad. 20 segundos para el dinero. Tírame los palos de la cabeza que te los parto con el hocico. Me lo suda todo ya. Correr. No, 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 no. Me lo suda todo ya. Me lo suda todo ya.